Y el próximo 29 de noviembre tenemos que sumarnos todos a una nueva campaña de recolección de tapitas de la Fundación Garrahan, con la que intentará batir un nuevo récord. Unidos por la salud de los niños, la Fundación Garrahan y su par colombiana Sanar invitan a la recolección de tapitas de plástico para superar la marca mundial. En el año 2011, en el mes de diciembre, se nos ocurrió hacer un récord mundial de juntada de tapitas. Y juntamos 91.000 kilos de tapitas ese día de diciembre, el 3 de diciembre del año 2011, el año pasado. Colombia hicieron un récord también y juntaron 156.000 kilos de tapitas. Todo el mundo me llamaba, imagínate, todo el día. ¡Ay, nos batieron el récord! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! Entonces lo que dijimos fue, en vez de tratar de competir con Colombia, nos unimos. Nos unimos solidariamente en busca de un nuevo récord, pero latinoamericano. Y así es que nació Tapitas Solidarias, que es Latinoamérica unida por la salud de los niños en busca de un Guinness World Record. Los recursos que se logren en esta jornada solidaria en Argentina se destinarán a la construcción del nuevo centro de atención integral del paciente oncológico del Hospital Garrahan. La verdad que, bueno, es una obra impresionante que se está haciendo. Se empezó el año pasado, son 7.200 metros cuadrados, si Dios quiere, para antes de mitad del año que viene ya se va a estar inaugurando. Y estas tapitas que juntemos van a ser una partecita, un poquito más para que este edificio se pueda terminar. Muy buena iniciativa, ¿no? Ojalá que lleguemos, aquí estamos colaborando. Seguramente también está en sus trabajos, han visto estos frasquitos, así que a colaborar con todas las tapitas que puedan para ayudar a los chicos de toda América Latina en esto tan importante que hace la Fundación Garrahan. Las tapitas de las botellas plásticas de cualquier bebida. Claro.